Ahora rapeo como conduzco, sin seguro Pero con la seguridad de que yo no me estrello Ya escribí frases de mierda en los mismos muros Ya me quité par veces la soga del cuello Llevo tiempo sin saber qué decir ahora Solo digo lo que el tiempo se llevó y no supe Hablo con la intención del que otra cara escupe Vivo con la prisa del que nada valora No soy indígena, pero porto malicia Tanta que si el mismo Adolfo me viera mi auspicia Esto no es un videojuego, la vida acá no se reinicia Y no existe un buen final, eso tampoco es noticia No tengo un trabuco, pero si trabajo Según la vieja, gracias a eso solo en flaco Y según yo esta mierda está corriendo lenta Y por eso de vez en cuando me pongo cardíaco Siempre mala intención lleva y como tiene alma grande No hay plegaria que lo ablande, ni dolor que lo conmueva El indio nunca se ríe y el pretenderlo es en vano Ni cuando festeja ufano el triunfo en sus correrías La risa en sus alegrías le pertenece al cristiano Entre curvas me la paso adnubilado Apagado, mi mente bloquea los halagos Más triste que José, guardo relicarios Estoy con el cepo esperando a los colonos Tu beber es reducido a una meseta No me discutas si no te documentas No malinterpretas que esta mierda es dinamita Aunque haga muecas tus orejas De la cinta nacieron mis maquetas Corazón no late, sacrificio azteca Con el marqués mareo maderoso Adicto marginal por el microcólico Mi estirpe de ladrones vanidosos Serudito recibe un timo por un beso Un sabio trazo mis caminos No poseo santos, kleenex, color asesinato Para todos no soy apto Quizás no tengo ni un adepto Soy San, la corazón no va al puerto Caminante muerto Por eso habrán visto ustedes Si en el caso se han hallado Y si no lo han observado Téngalo desde hoy presente Que todo pampa valiente Anda siempre bien montado Que si el enemigo me acecha Yo no me altero Pues como buen indio guardo mis flechas También un flecho pa' que la vuelta esté hecha Sin piedad con las sospechas Así que no pasen la brecha No conspire lo mío Trabaja y tendrá cosecha Al moño le hacen falta mechas Yo guerreo con mi manada Hasta que esté satisfecha Siempre hago las sospechas Como buen indio me parto mis flechas Play, 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 play Se lo con mi manada Hasta que esté satisfecha ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!